El hospital es algo que veníamos anhelando hace muchos años. Venimos de hace mucho tiempo a un hospital que nos llegaba a las condiciones como para la población ha crecido mucho. Y bueno, por suerte hoy estamos a punto de inaugurarlo a pocos días con tecnología nueva, con equipamiento nuevo, como para poder solucionar todos los problemas que tenemos en el tema de salud. No solo esto, también tenemos el centro cívico que está también a terminarse, donde van a estar todos los entes públicos trabajando ahí. Tenemos la escuela para chicos con discapacidad, ya está terminada. Y un complejo deportivo que no nos va a alcanzar el tiempo para inaugurar, pero calculo que antes del fin de año estaremos inaugurando. Son muchas obras que tenemos en nuestra localidad, gracias a Dios, que se están terminando con plata de la provincia. ¿El intendente va por la reelección? ¿Intenta un nuevo mandato en la localidad? Sí, vamos a ir por la reelección porque creo que necesitamos hacer mucho más por nuestra localidad. Así que esperemos hacer una campaña tranquila y creo que lo va a hacer. Y principalmente que la renovación saque la mayor cantidad de votos posible en nuestra localidad.